Aquí comienza Rock and Rulo Al gran pueblo rock and rollero, salud Juan Rulo Colaiso te da la bienvenida a una nueva emisión de Rock and Rulo En el programa número uno del rock and roll Me acompaña en la operación técnica y puesta en el aire El señor Pablo Martínez Claro que sí Director general El señor Jorge Raúl Alberto Martín Carranza Que está siendo de periodista Él es nuestro peru y lo asó Buenas tardes gente Estamos en el programa número 863 Y hoy tenemos una bandita que van a hacer un acústico acá Cuando lleguen Porque deben andar deapulando por San Martín Ahí está como el corre corre Dicha bandita es la Jenny Que bueno estarán llegando en cualquier momento Vamos a arrancar con un temita Nos acomodamos como siempre Y aquí comenzamos con esto que dimos en llamar Rock and Rulo Pablito Well I woke up this morning feeling doom and gloom I open my eyes to a long spinning room Some bad going down Too much juice on a loose Well I went to the town about six or nine And there was everybody just a standing line They wanted juice on a loose Juice on a loose Some good going down Some good going down Too much juice on a loose You drink too much Your hands will quiver Your body will quiver Your body will shake And you mess up your liver Juice on a loose Juice on a loose Some good going down Too much juice on a loose ¡Gracias por ver! 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 You got the best damn rock. Yeah, you got good time rock. We'll take original rock. Yeah, we'll rock around the clock. Yeah, old time rock. Yeah, good time rock. We'll take original rock. Over moron rock. We hate moron rock. Cause we like the rock around the clock. One, two, three, four. Gracias al querido GPS, la Jenny se encuentra acá. Eh, llegamos. Luquita, el próximo guía, si necesitan un guía turístico, lo tienen a Luca Mallerón, ¿a qué? Pinturita. Si no dijo nada, ¿por qué no se llevaron crédito, boludo? Estaba en el fondo atrás durmiendo, boludo. Aparte nos confundió todo, nos llevó por un lado, después para el otro. Eso era mentiroso, boludo. Mirá que, ¿de dónde venís vos? Yo vengo de Caseros, provincia, al lado del campo. ¿De acá atrás? Claro, acá atrás. Ellos vienen re lejos. Claro, pero por eso mismo, yo te puse la referencia lógica. Si. San Martín y General Paz, doce cuadras, a la izquierda son dos cuadras. Si, me guié, pero yo para pasarle la ubicación a ellos, que no sé. O sea, no te habré ido de Caseros hasta General Paz y San Martín, ¿no? No, no, yo sabía. Más o menos. Oye, me guiaba por General Paz y San Martín, y después lo de las, lo de dos estaciones de servicio enfrentados. Yo la otra vez vine de la, de Callao de Caseros, de San Martín, donde da clases pipa, clases de baile. Sí, sí. Un salón que fuimos, estaba tu viejo. Sí. Antes del baile. ¿Me contó? Siempre tanto viejo. Sí, 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 sí. Grande, Luis. Es como el amor, están todos lados. ¿Está escuchando, Luis? No, porque dice que no. No, dijo que iba. Tenía un cumpleaños de 15. Y siempre está de juego. Digo, tan poca persona van. Siempre, siempre está de juego. Este, entramos en un salón. Ay, Dios. Traspiramos. Vos sabés que nosotros que estábamos bailando, transpiramos. Imaginate lo que estaban bailando. Un calor para hacer manía. Bueno, acá tenemos a Jenny. Este, ya han estado acá en este programa. Ya han estado otros integrantes. ¿No? Sí. No, 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 no. No, no, no. No pasa que nos vamos baqueteando. No pasa dos años. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Había uno menos. ¿Había uno menos? ¿Quién estaba? El tecladista no estaba, lógicamente. No, estaba mi papá. No, no estaba ahora. No, no sé, bueno. Estaba mi papá ahora. Sí, pero tu papá no se ve. Estaba mi papá. Bueno. Lo que pasa es que estábamos sentados de este lado y parecía más gente. Claro. Éramos los mismos, o no. Les pregunté si venían porque iba a tener una sillita alta que teníamos en el fondo, pero como no vienen. Un descanso. Este... Chicos, ¿cómo andan tanto tiempo? Estoy todo tranquilo. Siempre bolechando los veo por el centro. Sí. Lugar incómodo si los hay. Para estacionar. Para estacionar. A mí me salvó la otra vez que fue Pipa. Me pasó a buscar. Yo no tenía coche y gentilmente pasó por casa. La otra vez que fui. Que también andaba Rengo. La primera o segunda vez que tocaron. Allá en el... Sí, sí. Me acuerdo de lo que estuvo ahí tomando algo. Lo vimos tomando agua. No, no, sí. Estaba. Ya está. Ya venía mal ahí. Entonces ya... Estos últimos 30 días. Sí. Que se arrime. Lo que pasa es que le tiene miedo al de barba que lo conocea. Dice que te arrime, Luqui. Que te acerque, venimos. Se conocen, viste. Pero bueno, no tienen mucha confianza todavía. Agarré la cámara, querido. Estoy lírico. Son las caras lindas de la banda. Es el primero que tiene que salir. Acá. Vamos a ver. Linda y una sola persona. Gracias. Y es kami. Y es kami. Y es kami. Si me afeito, mejor. Gracias, Guad. Bueno, vamos a ver. En qué andas. Estoy comprometido. Te aviso por las dudas. Acá tenemos un pecho frío. Nada, nada. Qué bueno el partido. Antes de todo, tienen calor pero el aire lo apague. Sí. Porque estaba fre. Yo por mí sí. ¿Sí? Sí. Te va a volar la espalda. Nada, no pasa nada. Está... Acá, sámele, Luquita, por favor, el mando. Control remote. Acá está el control remote hasta para ir al baño. Sí. Bueno, por el YouTube vas al baño. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Como así. Estamos en la 100.9 FM LIDER. La próxima semana creo que ya saldremos en diferido por Radiofonia. Radiofónica. ¿Cómo la tengo? Radiofonía. De mi amiga Viviana. Así que va a estar en diferido los miércoles también el programa. Miércoles o jueves. Así que van a tener otra opción de aburrirse conmigo. Y vamos a hacer un programa de humor allá. Allá me voy a dedicar a hacerme el chistoso. Bueno, ¿quién quiere agarrar la batuta para conversar? Vamos a hablar. Yo la agarro. Bien. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! Como responde cantando. Ese es su nombre, eh. Ese es su nombre. No, no. Pero esa parte no la conocía. Sonó feo. Y en el tono que lo dijo. Claro, no, no. Fue muy seguro. Yo la agarro. Siendo cantante tendría que haber puesto Ma en volar. Yo la agarro. Y le salió así medio... Bueno, pero me voy a meter las cosas que está afinando. Claro. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Que la primera intención es la que vale. Sonó como sonó. Ma le agarró a la boluda. Me hicieron poner colorado. No, ahora sí. ¿No se ponen colorado por eso? Ya es colorado. Es un chico tímido. No, en realidad andamos mucho tocando ahí en el Fusion Bar. En el centro. Que es tipo un hostel. Así que es muy divertido porque hay gente en varios lugares. Sí, es un lindo lugar. Yo te digo, sinceramente, no voy a menospreciar el lugar. Es un lugar incómodo para llegar. Sí, sí. O sea que hay mucha gente que... O sea, está la parte... Acá está la parte antagónica. Porque todo el mundo, bueno, quiero tener coche para andar con el coche. Pero ahí, el que tiene coche, muerto. Tiene que ir en tren o en tren. En el subte o... En el subte colectivo hay millones de opciones. Y una vez, con cambio, fuimos viajando. Y la idea, en realidad, del bar es tipo más after office. Entonces, la gente que está en el centro... Sí, bueno, sí. Generalmente ya sé que hay en el bar. Sí, bueno. Y hay gente en el hostel que va al bar también. Pero digamos que la gente que lo sigue a ustedes no son del centro. ¿O sí? Eh... Los que nos siguen van siempre. Esos son los que dicen. Bueno, sí. Pero solo, digamos... No son los que viven prácticamente. Y sí. Tienen un incómodo seguramente en llegar. Algunos van en colectivo. Otros viven por ahí. Como... Monje, ¿no? Viven ahí. Pablito Monje. Que era... No, fue más veces que yo, boludo. Fue más veces que nosotros, boludo. Entonces, que ella vive por ahí. Y la verdad que siempre... Siempre hay buena onda. Decir que la estamos pasando muy bien. No, es un lindo lugar. Amor está muy cómodo, boludo. Es para... Lógicamente para la juventud. A mí ya... Me cuesta subir la escalera y bajar la escalera. Sí, sí. Hay una buena escalera para bajar. Sí, sí. Yo... Bueno, ahora... En el momento que fui estaba... Ocho kilitos más, creo. Ocho kilitos más. Ocho, nueve más. O sea, que estivo ocho, nueve menos ya... Me cuesta menos. Me cuesta menos subir. Ay, sí. Ay, Dios. Qué tiempo. Se baja rodando igual. Sí, no, no. Pero no, no, no. Vamos bien. Vamos bien. Sí, creo que a fin de año... Porque el médico... Fui al médico, me dio tres meses. De vida. Como no le pagué, me dio tres meses más. Me lo financió. Pero no, no. Estoy contento porque me dieron todos los análisis bien. Bajé todo lo que tenía alto. Hoy se festejan dos. O sea, no, 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 no. Pero ya venimos. No, yo bajé la panza. ¿Ves? A los tobillos. Sí, ya se llega al suelo. A los tobillos. No lo tenían chistoso, eh. Este es el más chistoso de todos. Lo tenía más serio. No, pero es así, vuelta y vuelta. A veces viene el ensayo y toma coca light. A veces viene el ensayo y empieza a tomar birra. Yo soy una persona que se asegura que la banda esté concentrada. Esa parte no se las vi nunca. ¿La coca light? Ni a la nena. Ni a la nena creo que la vi. Tomando coca light. No, es toma coca light, eh. ¿La nena? La nena no contesta, viste, si no. No, la nena no abre. Parece que no vino la nena. No, yo vine, vine. Yo tomo agua. No, chao, viste. Chao, viste y cortamos. Bueno. Bueno. Si vamos a mentir, lo vamos a hacer bien. No, no tiene gracia. Bueno, vamos a arrancar. ¿Quieren arrancar con un temita? Dale. A ver, ¿cómo andan de la gola? No la pensé mucho. Preguntádenos, dale. ¿Volviendo de la vacaciones? Sí, señor. Toquemos un temita. ¿Verdad? ¡Verdad! Preguntádenos que tú lo viste. Assume it a beauty and love And Venus was her name She's got it Yeah baby she's got it Well I'm your Venus I'm the fire of your desire Well I'm your Venus I'm the fire of your desire Her weapons were her crystal eyes Making every man mad Like as the dark night she was A girl who no one else had She's got it Yeah baby she's got it Well I'm your Venus I'm the fire of your desire Well I'm your Venus I'm the fire of your desire Ya Esa Habrán Habrán visto Habrán apreciado Usted señor Pablo Los teleoyentes oyentes de que era vos sos señorito a menos que me diga señor Pablo aléjese de este lugar por favor, está siendo ridículo otra vez le invitamos a retirarse que la niña tranquila, tranquila, muy bien o sea hay gente que por ahí se inquieta en la radio esto tampoco es pero tranquila hay gente que la ha visto más tensionada tranquila, laxa no, que tomó laxante un jugador de fútbol que no le importa ganar no le importa perder, él va ahí y juega recién cuando estábamos en la puerta les estaba diciendo esto esto se quedaron allá entramos en la puerta estaba ansiosa es que vinieron de Rubén, estaba ansiosa bueno cuando se prenden las luces cambia las luces igual le gusta el tema de la radio sí, me gusta tengo ella quiere estudiar locución claro va posta es uno de sus sueños posta posta pero no y vos así la guarangada que decís no, yo no digo guarangada soy una señorita bueno entonces a ver hablá como locutora no, no puedo no, todavía no estoy preparada si fuera por preparación yo tendría que estar atrás de él atrás de Pablo hasta hace 16 años que me largué me largué yo empecé siempre lo cuento esto pero bueno ustedes por ahí no lo conocen y yo escribía para las radios y a las pavadas mías las humoradas digamos y un día fui a una radio de Lanús un tipo ahí sentate ahí y decida yo decida tengo sexto grado y vos tenés con tu daño era era de lo que decía Aiga Estea y yo bueno y el día que me senté hace ya 16 años y pico estoy en una radio haciendo radio a los 6 meses me largué solo porque el director me me tentó a que lo hiciera y se no se anima le digo pero mire mire si este está al aire usted puede estar tranquilamente al aire le digo no, no lo diga así pero no este es lo que tiene que arrastrar gente lo siguen todos los oyentes que son como él pero bueno perdón ¿quién es Luis? tenemos un llamado en el aire debe ser un llamado bajito pero mándalo fuerte por la que malo que eso como me están dando ahí ya van a ver los integrantes de la Jenny papá acá está el nene saludar papá así por la televisión hola papá hola papá hola papá hola papá ¿te da plata para los días de la noche? ahora era independiente primero ojo frío se escucha desde acá ¿sabe qué? me parece que no es Luca porque anda con remera que raro que no está en cuero no debe ser Luca no voy a ser tan desubicado en frente de Rulo ah no pero capaz con esa no te ve nadie y entonces andabas en cuero como está siempre en cuero pero en esa de la porra estaba en cuero ya me parecí ¿cómo andan? ¿cómo andan Rulo? mirá llegaron llegaron ¿cómo no le pregunté? dice lo que pasa que mi papá no me dio la dirección no 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 yo no te puedo creer todo culpa tuya al final ya no te puedo creer no se lo pasé le pasé el mapa ya no sé qué lo único que mata sí pero no vino se fue a una fiesta de 15 dijo Rulo dijo Rulo no dijo Luis no tengo un compromiso hace un ratito así que ya tengo que estar saliendo así que bueno perdón por no por no estar ahí me hubiese gustado estar siempre al lado tuyo Rulo a la Jenny sobre todo pero bueno hoy sí que no podía pero será otra vez ¿te partió independiente Luis? ¿qué es eso? ¿cómo que es eso Luis? sacate la valera te guardaste la tarde para preparar todo para partir independiente sacate la valera es independiente sucio che Juancito ¿cambiaste de look de nuevo somerito tenés? no te escucho a veces a veces no te escucho mirá que se pone el chivo me quiero parecer a vos Luis a Rulo hoy cuando fuimos a los de Pipa me estaba acordando y me hiciste acordar qué calor que hacía ese día ¿te acordás Rulo? transpiramos como marica con hemorroide ahí sí pero aparte estábamos ahí parados pero encima estaba todo el sol ahí adentro yo me imagino los pibes chocho bailando ahí por dios sí en la clase no madre no hacíamos nadie transpiraba un condenado no quiero ni imaginar que lo estaban bailando pero va igual la pasamos bien ahí lo noté a Pipa tiene está dando clase hasta en no sé sí sí en cualquier cosa la vengo acá a mi casa no sé cómo miércoles hace ese chavo sí sí nada impresionante estás a las 3 a las 3 de la mañana creo que se levanta para hacer las facturas así que sí no sé como de dónde duerme no no hay que preguntarle qué toma sí sí obvio sí bueno bueno encima tiene que tomar algo porque anda con una nenita me parece que ayudín no sé navandina no sí lo sé bueno bien por él bien por él que lo pueda hacer que lo pueda disfrutar están contentos me alegro porque son unos lindos chicos sí sí bueno era para saludarte Rulo me alegro bueno que estés haciendo ese esfuerzo por tu salud día a día lo estamos llevando lo estamos mirando y lo estamos siguiendo la verdad que es un esfuerzo me pongo en tu lugar y yo no sé si lo podría llegar a ser sinceramente no yo te digo que volví con todas las pilas más allá de del estado físico que me perjudicaba el año pasado el estrés que ya me daban casi 900 programas de estar en el aire no parar este aunque esté aunque a uno haga pavada porque vamos a ser sinceros tampoco esto es un programa muy serio de mucho laburo pero te lleva a un laburo mental te lleva a conseguir gente conseguir música tratar de hacer algún chiste que se haga que no sea muy remanido y lleva su laburito aunque sea amateur pero lleva su laburito entonces me tenía un poco estresado pero te digo sinceramente y lo vuelvo a repetir me hicieron volver la gente amiga las bandas que gracias a Dios he tenido un montón de bandas acá y que confían en mí que supuestamente algo les habré dado o algo les brindaré que confían en mí y que me apoyan a muerte y que están todos anotados para volver a estar los mismos y hay un par de bandas creo que anoche estuviste en un lugar de estuvieron con los chicos ¿cómo se llaman? ay no me acuerdo son dos bandas bueno no me acuerdo bueno si mira vos si no te acordás vos que sos más joven no no puedo es la segunda vez que lo veo la primera me gustó pero me gustó más la segunda la otra banda que bueno también que es la primera vez que lo veía estaba encima con un saxo si le mandé yo le mandé invitación y quedaron en ya el año pasado lo que pasa una de las segundas era Willy y los no sé cuántos no la anterior entonces la anterior si hace el rockabilly si baby algo así si la baby hearts algo así algo así si si tocaron geniales aparte del lugar fue muy bueno así que lo recomiendo también como para ir a despuntar un poco el vicio de la música y del baile aparte cortamos la calle aunque no se podía bueno la pasamos re boco hace cosas tipo el indio también y si ya que estaba no se podía porque estaba en un momento que estaba prohibido porque pero cortamos igual entonces tu hijo tiene a quien salir al menos el grande el chiquito todavía no sé el chiquito va en camino espero que tampoco tome los caminos del padre que se haga que dice no sé creo que uno está hablando mal de vos y el otro peor te estoy defendiendo de Luis te dijeron pelado me dice que tiene que te diga el pelado que tiene con los pelados tenés algún problema me dice acá decíamos lo dice bajito ustedes jodan después Luis se va a enojar le agarra esa idea descabellada que tiene y se llama la podrida se pudre todo oh si me imagino y ahora que tengo una nueva integrante de la familia que desde la trenza está a tu lado izquierdo padre santa quien es la nena que pasa conmigo que dice que es una nueva integrante de la familia recién estaba mostrando las zapatillas no sé que hacías no sé que que elongando si quería vender las zapatillas le estaba mostrando no sé que quería hacer aprovecha cada rincón publicitario si si siempre que hace negocio a ver contame un poco de las zapatillas un mínimo detalle dame como integrante de la familia debido a que hice el nuevo integrante ahí no sé pero ahí entre entre ella y no sé Lucas que se yo pasa algo pero bueno la tengo ahí todos los lunes acá firme acá cenando así que no sé no tendrá hambre pobrecita y con tal excusa cualquier excusa es buena hoy por hoy que invita a alguien a comer cualquier excusa es buena lo quiero lo adoro y después tomate la bagre viejo los rayos en el domingo en el domingo los rayos acá tengo un tapado la última vez que lo vi no hablaba tanto porque no no tomé antes de venir qué buena imagen después de venir digo la verdad que te rodeas de gente rara al vivo sí empezando por mi hijo bueno después llegando con los amigos Lucito muchísimas gracias por estar espero espero que nos veamos pronto sí seguro seguro que me vas a de total estoy ahí dando vuelta y seguro que va a estar y estoy esperando todavía eso que lo estoy por solucionar creo ojalá pero bueno no no pero viste la pregunta la otra vez fue creo que fue desubicada pero como fue entre amigos pero como yo lo sabía por otra por otra boca pero bueno sí tranquilo tranquilo no 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 está te digo que el problema no es lo que es sino la defraudación digamos sí 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 te entiendo te entiendo y bueno defraudado después lo demanaba sí sí eso va y viene eso feo es feo el defraude pero bueno hay que pilotearlo como dicen los paisanos salud va y viene lo importante es la plata sí verdad un beso grande Lucito gracias un beso para vos gracias a vos por permitirme estar estos segundos un beso a vos que es grande te sigo ahí todos los días me encanta lo que haces ahí como siempre en la radio un beso a la Jenny que la van a romper seguro que el 30 la van a romper que obviamente estará ahí presente para bueno espero poder si alguno me lleva sí obviamente combinamos combinamos listo Luis un beso y abrazos a todos muchísimas gracias Luisito gracias chao chao Luis chao este señor tiene que algo que ver con una criatura de acá y ahora me enteré una chusmeada ya no la tengo como uno se entera de las cosas cuando menos se la espera antes no había pasado eso antes que Febu te enteraste yo vos sabés que yo pensé que claro no 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 pero venía yo había había cruzado había mirado no 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 había cruzado diferente me creí que venía por otro lado los cantantes decís no 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 hijo de vos te mando al frente no eres de madre es frente va vamos a la Jenny con otra temita vamos a laburar que llegaron tarde vamos esa la la These boots are made for walking And that's just what they do One of these days these boots are gonna walk all over you You keep lying when you're gonna be through thin And you keep losing when you're gonna be through thin Now I've found a manifold lot of matters, yeah And now someone else is getting all your best These boots are made for walking And that's just what they do One of these days these boots are gonna walk all over you Are you ready boots? Start walking Start walking With various new themes So we're renovating all the repertoire Why did you put the anti-ojos to talk? No, to see You want to see the face better To see what it says Very well Very well The previous vibe From the Coach That's the point 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 It changes everything The mental health That's the point It's better to be using it more than not to use it So you can put the foot When you put the foot You put it on the foot You put it on the foot There you see the Lalit después que me hice los anteojos me di cuenta de donde estoy realmente en el mundo y seguís de novio elegiste bien en su momento claro, si bueno, vos no te saques los anteojos otra forma y ahora no los tiene puesto la saca tiene que ir a hacerse el turno del odontólogo y no va, la vengo pateando no, no, acompañame al lado estos vinieron a matarse en tres si quieren pelear no hay problema cobramos entrada hace tiempo que no se ven estamos con todas las ¿qué nos están ensayando? nos vimos en vacaciones yo estuve logrando vos tuviste vacaciones vos estuviste vacaciones en realidad empezamos las vacaciones el periodo de vacaciones empezó en diciembre cuando tuvimos el último show en el fusión pero son como los maestros en diciembre pero ahí se, por ejemplo sale de vacaciones ellos dos ahí tardan 15 días vuelven ellos vuelven se hallamos una vez ahí se va el piti se va el piti vuelve se hallamos una vez cuatro semanas un mes entero y vuelve cuatro semanas un mes es lo mismo ahí después se va el bajista y así estamos y se olvida los temas no, eso jamás no, nunca nunca es más, sacamos temas nuevos ¿qué temas nuevos tienen? y tenemos los dos que tocamos que es el de Venus las bodas y the boots are made for walking la botas se fueron hechas para caminar fue la que la hizo popular fue en la asesinata hay unas versiones te digo yo tengo más o menos unas 25 versiones por mujeres y hombres maravilla sí, que están hay varias versiones hay quien la hace más ligero hay quien la hace más lento pero en la realidad a mí, para mi gusto no quiero porque hay bandas amigas que lo han hecho pero bueno lo han hecho un poco acelerado y las botas fueron hechas para caminar es un tema marcado sí, sí pero bueno cada uno lo hace a su manera bueno, y otro tema ¿cuál es? God Give Me Everything de Michael ¿La Prima de quién? terrible y Josh Harris no se le entendía nada no, un tema de Mick Jagger solista que canta con Lenny Kravitz claro terrible Dios me dio todo es un tema que viene después de los 90 que tocamos porque todos los demás vienen de la década eso de la época de solista de Mick Jagger vos sabés que a mí yo cuando descubrí un solo una vez un tipo ¿cuál temazo este? por Dios lo grabé, lo pasaba en la radio y no sabía que era de Lenny Kravitz Mr. Kaskabo ah, sí, sí temazo temazo eso es rock and roll sí, él tuvo una época más rockera claro pero no pero él es esos artistas que van mutando viste conforme las comunidades alto músico igual como nosotros como nosotros vos mutaste ustedes no aceptan ustedes se están matando estamos matando bueno y hacemos temas nubes de los Stones como siempre porque no puede faltar el tema de los Stones obvio de Juppichaflash es horrible clásico hay uno que yo la otra vez haz no mío le dije o sea yo no discuto digo después razono me equivoco y aparte siempre cuando si yo me equivoco mucha capa tenés no discuto yo si no dudo primero me pedí disculpas que yo le había dicho que no era un tema country el que había hecho te acordás que en el bar te dije te jugo un asado pero y el asado donde estaba pensé que lo perdió yo sé que gané la apuesta la apuesta no se hizo porque yo estaba en la duda aparte sabía quién mandaban al frente porque el asado lo hacía pero en la casa de Luis todo lo de Luis iba a morir el Dead Rose ese era el tema el Dead Rose de los Rolling Stones si no me acuerdo era un tema es un tema de los característicos que se usaba mucho para concurso de baile bueno esto se lo voy a decir después Dead Flowers perdón ah 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 claro era como que no había una conexión claro vi un logo de los ganser roses hoy y me quedo el roso lo que pasa es que muchos artistas country la usaron esa canción la reaccionaron tiene lo que pasa es que hay temas country que lo pasaron a rock and roll lo fueron acomodando y hay temas que lo pasaron lo hicieron lo fusionaron hicieron country rock como hacía los temas de Johnny River que para mi me saco el sombrero para mi de todos los cantantes me quedo con Johnny River es el mas bailable el lidero de David no no aparte es el mas bailable es el mas bailable yo agarre posundido en la mesa este recital acá hagamos este recital y hagamos los mismos chistes en el medio no importa tres fanaticos Johnny River a mi me encanta Johnny River para el bailarín es el mas bailable si es el mas marcado yo tuve el gusto de verlo la ultima vez que estuvo estuvo con los super ratones de grand rex tocó con papo y Johnny River toco con papo en combadía en el tiempo de allí este a Chuck Berry lo vi también y lo vi a Jerry Lee me faltaba ver al tronito pero el tronito cuando fueron a arreglar no arreglar la moneda esta acá pero el 30 no puede venir a ver que tambien que era un monstruo el Little Richard ese es un monstruo ese estaba loco si 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 pero negro y marica mmm negro futuro mmm mmm ay pero por favor nada no es el chico verá que vecino muchos empezaron jodiendo te digo jajajaja mira como terminó el piti si porque se me viene yo no mire acá que nos matemos yo vengo acá yo vengo ahí independiente esto es todos los días antes del ensayo y eso que a veces se llevan peor son todos chicos menos yo porque son todos nenes son todos niños chicos de edad vos sos un chico más yo soy un marón pero eso ustedes son niños hay que estar en una mujer entre 5 se abone que rompen la verdad que pasa nada no no yo no o sea yo por ejemplo la cover la cover son 3 la cover son 3 mujeres ya más o menos equiparan con los pero ella es un hombre más ahora está siendo de mujer ahora cuando salimos ella es un hombre más con el pelo largo está disfrazada ahora mirá no quiero entrar en en intimidad de ustedes si si no no después relátenla no 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 se entiende las pelotas después te la vas a tener que arreglar después ni tu papá 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 te aviso que cuando uno es lo peor que puede hacer uno es tirarse contra una mujer coge la mujer y se venga más jodida la mujer que el hombre muy vengativa y la uña larga no yo me guardo la cena si mal después de aire le voy a otra vez te había invitado yo por ahí pero sería bueno para mostrarse y hacer algo total en uno no se paga nada en otro se paga simplemente porque hacen un sorteo de 4 botellas de champán así que tampoco se paga nada porque es una cuestión de sonido otro temita ¿sabe en otro mano? si ahí está chau saat الح chau 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 Let me remember things I love now Stopping at the long, can't fish back Walking along the river, all right now Baffled girls, dancing in the moonlight Akiya on blue front, call at me how Stopping on the road, went down, come on, walker Only get my feet, return the shallow world Should try to drag, or break it back tomorrow Keep out the crabs, come on, come on, home to Green River Well Ahí está, estaba muy bien, muy bien Ahí está Operador, tireme un temita de la consola Así descansan un poco los chicos Ahí va Well, it must be the morning to get ready for school Well, I eat my breakfast and I play it cool Well, I put my clothes on, I comb my duck tail Yeah, I hurry to school, you gave me a set bell Well, I eat my lunch at 8 o'clock And my teacher said, quit, no talking, stop She teach me, read me, write me, hit me, hit me, hit me She said, boy, now you better learn it quick School life's rock, school life's rock Grab my pencil, teacher says, don't stop No, 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 no Well, it's 3 o'clock and all of a sudden you stop Well, we cruise to the corner to the soda shop And I've already forgot what I learned today And teacher says, you're a big fool by the way School life's rock, school life's rock Grab your pencil, boy, don't you ever stop School life's rock, school life's rock Boy, grab your pencil, don't you ever stop I got a rocket in my pocket, gonna see my baby tonight I got a rocket in my pocket, gonna see my baby tonight I'm gonna give her the moon and give her the stars to light I got a rocket in my pocket, gonna see my baby tonight I got a rocket in my pocket, gonna see my baby tonight And when she walks down the aisle, you know it'll be plain to see I got a rocket in my pocket, got a rocket in my pocket I got a rocket in my pocket, gonna rock it in my pocket Gonna hover to my baby tonight I got a rocket in my pocket, gonna see my baby tonight ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vamos a un temita con la Jenny que ya estamos en los albores de... ¡Oh, la mía! ¿Tienes que escuchar en algún lado? ¿Sonó bien? ¿Albores? ¿Qué se da? ¿El cigarrillo? Ah, sí. Entonces te bañás descalzo una vez. ¡Eh, más o menos! La tope viene por esa... ¿Quería a Johnny River? No, a Johnny River no lo quiero. No quiere, no quería. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos acá, eh! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ah, degenerado, mono sexual! ¡Ahí está! 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 Seguimos en el camino y nos vemos en el futuro. Secret Agent Man, Secret Agent Man, They were giving you an offer and taking away your name. Secret Aiden Man Tengo mucha fuerza Van a tener que hacer fuerza Para levantar la que te mandaste Mirá los ojitos Porque está enamorada Sí, me imagino Después puede ser Hoy estoy mal ¿Qué crees que te digas? Vuelven en el mismo auto ¿Vuelven en el mismo auto? Sí Creo que sí ¿Los dos viven en caseros? No, yo soy en Ciudadela Son peligrosas Ciudadela No, los tengo de coquitos todos Sí, de coquitos ¿Te traes lo del fondo? Pasa nada Entrás a correr en casero Aparecés allá en la prida Aflojando un poco ¿Vos de dónde sos? Yo de Almagro De acá la vuelta Ah, y tú ¿Y tú? Mi coquitos borrido del mar Yo soy un regazo de Floresta Pero vivo en Núñez ¿En Núñez? En Núñez Ah, les queda todo de paso Cuando van a salir a la clínica Pero en realidad No, yo soy independiente Pero Mi sueño es jugar en la selección independiente En la selección No lo voy a lograr Yo lo sé Yo soy del único cuadro que está en la copa Eh, hola ¿En copa? Porque hay una copa re berreta O sea, la que juegan Que son re berrida Copa, torneidito de barrio Bueno Perdón ¿En qué torneo están ustedes? ¿En qué torneo están ustedes? Después de un extranjero ¡Ah, bueno! ¡Agua, Argentina! ¡Qué pecho frío que sos! ¿Qué me importa? ¿Da para un tema más? Sí Vamos a hacer un temita más ¿Eh? Así Lo vias primero El que vinieron a Jenny Y con esto Ya, como que nos quedamos Un mes sin recordar No, no Sin compromiso Tenemos temas para hacer Toda la noche No hay problema Echalo a Gobernador Bueno De acá nos despedimos Gracias a la Jenny por estar Gracias muchachos Hasta la próxima Hasta luego De aquí nos vamos La Jenny Cierra el programa Well, baby used to stay out All night long She made me cry She done me wrong She heard my eyes open That's no lie Tapes turned and now I'm content to cry Because I used to love her But it's all over now Because I used to love her But it's all over now She used to run around With every man in town Spent all my money Playing her glass game Taken, she was his thing to cry And she was his thing With every man in town She still drunk I could take me for that same Because I used to love her, but it's all over now Because I used to love her, but it's all over now Because I used to love her, but it's all over now Thank you